Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y por lo pronto, como ya lo mencionábamos, la tarde de ayer cayó una tromba que provocó acumulación de agua en 13 delegaciones de aquí, del Distrito Federal. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina contabilizó hasta 95 encharcamientos. Las vialidades más afectadas fueron en el interior Río San Joaquín y la México Tacuba, en el Boulevard Interlomas, en Whisky Lucan, pues varios automóviles quedaron varados, mientras que en Polanco se reportó la caída de un árbol. A través de su cuenta de Twitter se daba cuenta de la magnitud de las afectaciones por la lluvia. Los usuarios subieron a esta red social imágenes de lo que ocurría en la calle de Marina Nacional y Mariano Escobedo. Aquí le presentamos algunas imágenes. También la situación que se vivió en la zona de Santa Fe e Interlomas, que han sido atípicas, considerando lo que esas zonas habían registrado. Mientras que el sitio Webcams de México compartió distintas imágenes de los daños provocados por las fuertes lluvias.